Hola, analizando. Respecto a lo que decías del formato de pantalla cuadrado, el cuatro tercios lo tenías pensado desde el principio, con ese juego que tenés con el fuera de cuadro, perdón, con el fuera de campo, y después sobre el trabajo que tuvieron con la fotografía. En realidad con el fotógrafo se compuso todo el encuadre en el 1985, que es un poco más apaisado, pero después me ponía mal, es una medio chava técnica esta, pero bueno, me ponía mal como la ventanilla que hace el 1985, a veces me cortaban la cabeza los personajes o mal, entonces le pedí al laboratorio que lo mande sin ventanilla, y el laboratorio tiene más data, el cual lo ven ustedes, así con esas puntas redondeadas y demás. Y empecé a editar toda la película con Gonzalo del Val, y tuve como ocho meses hasta que pensé que era mejor verla desde esa perspectiva que la que habíamos planeado. Y al fotógrafo un poco no le gustó cuando se lo dije, pero después reencuadramos alguna cosita y terminó, creo que aceptando que era una posibilidad. Hay una cosa que sí está dedicada a la película. Sí, sí, al final está dedicada a una chica que no... como que está muerta ya, una chica y un chico, uno fue el tipo de cine que conocía yo, que los asesinaron en Manila, en Filipinas, pero eso fue lo que inició todo, medio un motor que es lo que hablábamos con Fabián a comienzos, de esta cosa de ser extranjero y estar en un lugar que no... no sé si te corresponde o no, pero un lugar extraño, una zona extraña, y ver cómo te dejas llevar por los sentimientos que tiene esta chica, que se enamora del chiquito y se va ahí a la naturaleza y al desierto, y bueno, eso tiene un costo, eso inició toda la charla, pero igual, más que nada que yo quería preguntar, ¿puedo hacer preguntas yo? Sí, claro, claro. Ahora sí, que ya te respondan ahí, ya lo sé. Bueno, sé, alguno que se anime, no sé. No sé, yo tengo algunas con Fabián y conmigo, hay cosas que no, por ejemplo. La mujer de la cueva, ¿a quién le parece que es a ustedes? Ella de grande, proyectada por Vigo, ¿no? O sea que no existe ella, es imaginada. ¿Y el perro es imaginado o es real? Pero si el perro lo lleva hacia la mujer y la mujer no existe, el perro existe. ¿Los perros saben más que los hombres? ¿Y qué era un perro que la chica quería tener? Bueno, yo tenía esa duda, todavía la tengo, igual no me respondieron, pero... Sí, ¿pero es real el perro? Sí. No. No. A ver, hermano, hermano, ¿cuánto dicen que el perro es de verdad? Sí. ¿Cuántos que no? Creo que Banco Casas no levantó. No, Banco Casas no levantó. Pero vuelve, nos habla. Yo creo que no importa. No importa. Lo que importa es lo que cada uno de nosotros hace. Es a eso lo que quería llegar. Es un poco a eso lo que quería llegar. Pero ¿cómo importa si uno tiene una forma de ver la historia o no? Si mirá la película de atrás para adelante aparece Darín. Vamos a hacer la última pregunta. Sí. Hasta luego.